¡Gracias! 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 We're gonna take a car ride now ¡Gracias! So here we are Just you and me and this grown car And it's still some time Since we were here together ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una nueva reunión! ¡Aquí es tu ciencia de la casa! ¡Aquí es tu ciencia de la casa!